Que lindo es mi Cristo, tan grande es su amor Me estaba perdido, él vino y me halló con sus tiernas manos Él me acarició, me tomó en sus brazos y ahí me arrulló Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenas, mi alma de amor Su voz me asegura, puede estar, estar para siempre Por la eternidad Música Qué lindo es mi Cristo, tan grande es su amor Te diste tu vida, por mi pecador Te diste tu trono, por venir aquí Buscando al perdido, me encontraste a mí Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenas, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad Arte a mí Su voz me asegura, conmigo él